Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos en una pelugrafía, ZigZag. Yu, una de sus integrantes, nos va a contar de qué se trata el proyecto, cómo podemos acceder a él, redes sociales, dirección, en fin, todo lo que podamos saber sobre este proyecto alternativo de arte y cultura, Docentes Magazine. Bueno, ZigZag Pelugrafía nace de la idea de mezclar la peluquería, tanto tradicional como alternativa, con el diseño gráfico, la ilustración y la fotografía. Entonces es como una mezcla de todas esas artes y se ofrece un diferente, pues como a las peluquerías tradicionales, es el ambiente, desde la imagen, desde el local, todo está enfocado en que se sienta como un concepto totalmente extraño a lo que se está acostumbrado a estar o a hacer. Y ya, entonces nos gusta diseñar peinados, diseñar maquillajes, diseñar cortes. Entonces no es hacerlos ni solo por cortar, sino ya le metemos como la parte de diseño a todo el cuento. Acá también tenemos pues varias actividades también pensadas en rodear este concepto y es el club de dibujo los lunes en las noches, actividades los sábados muy variadas, desde caricaturas, retratos o fiestas con música en vinilo, actividades que tengan que ver siempre relacionadas, ya sea con la música, con las artes, etc. Y también tenemos una tienda que se enfoca mucho en apoyar al talento local, gráfico sobre todo, entonces tenemos muchos fanzines, stickers, libros, cómics y pues también prendas de vestir diseñadas por artistas locales. Ya saben, si se quieren cortar el pelo de una forma alternativa, en este lugar es el espacio. ¡Sig-Sig! En las redes pueden encontrarnos como arroba zz pelografía en Instagram y en Facebook. Docentes Magazine Arte y Cultura, desde un espacio alternativo en la ciudad de Bucaramanga. Diseño, peluquería alternativa, dibujo, arte.